Radio Pasión presenta Abriendo Puertas con Nelda, donde encontrarás impulso y motivación para la mujer en su camino de realización. Con tu locutora, Nelda Núñez, desde Miami, Florida, aquí en Radio Pasión UF, seduciendo sus sentidos. Hola, hola y sean todos bienvenidas a este primer programa del año 2024. Hemos recibido algunos comentarios, tanto en el canal como en Instagram, acerca de estos programas que te hemos entregado. Y una de las preguntas que me enviaron fue, ayúdame a conquistar. A conquistar es el ser consistente en cada una de mis metas. Muchas de las personas hicieron su Vision Award y bueno, unos les hicieron, imagínate, mensual, otras anual, otras solamente por seis meses, pero quieren ser más consistente. Quieren que este año 2024 sea completamente distinto. Y para eso contamos, como siempre, con nuestro invitado especial, Víctor desde México. Hola, Víctor, ¿cómo estuvo tu recibimiento de Año Nuevo? Hola, Nelda, formidable. Gracias por la invitación. Siempre un gusto estar en tu programa. Mucho entusiasmo, mucha dedicación y este tema de ser consistentes que nos va a ayudar mucho en este 2024. Todos tenemos metas, todos planificamos y muchas veces me ha llegado la información como que este año sí voy a ir al gimnasio tantas veces al año y me planifico. Y bueno, es una cantidad de energía puesta, pero eso va disminuyendo al momento de ir avanzando mes por mes. Este corazoncito, se le bajan las aceleraciones y dicen, ay, esta vez no voy a ir, más tarde lo cambio por mañana. Entonces, las mujeres quieren que este año sea un año diferente, Víctor. Absolutamente para el logro de sus metas. ¿Qué le podemos entregar? Correcto. Comencemos con recordar que necesitamos armar prioridades. Uno de los grandes errores que cometemos al iniciar un año y al iniciar con nuevas metas es hacernos demasiadas metas. Hay que elegir cuidadosamente una o dos metas importantes a las cuales podamos dedicarle tiempo, esfuerzo y que puedan ser el poco central de qué es aquello que queremos lograr. Porque ponernos demasiadas metas es casi siempre un sinónimo de fracaso. Sin embargo, una meta o dos se pueden cumplir con facilidad. Ciertamente, Víctor, porque nos pasa mucho que nos paralizamos. Cuando nos agobiamos de tantas tareas, decimos, no, ya me volví como un rollo de papagayo para hacer las metas, entonces no haces ni una cosa ni la otra. Una de mis metas este año es las dos certificaciones que tenía pensado o tengo pensado cumplir y ya desde el primero de enero comencé a cumplir día por día una hora con la visión de que esto se llegue a cabo. Y déjame decirte, Víctor, que apenas estamos en nuestra primera semana y dada ese compromiso que hice con esa meta, llevo el doble del cumplimiento que había pautado hacer. Entonces eso me hace sentir muy feliz, me hace sentir como que sí se puede, sí se puede. Y así mismo yo las invito a, como dice Víctor, no poner tantas metas porque nos abrumamos, nos desmotivamos y nos sentimos como que no servimos. Y además de eso, borramos la meta. Ya no, ya no es para mí. Sencillamente ya no es para mí porque ya no cumplí. Entonces es interesante sentir esa victoria y hacer un checkmark. También me entregaron esta semana y quería compartirlo con todas las chicas que así como tú nos hablaste del Vision World electrónico, en Canva existe el Vision World. Y lo puedes hacer mensual, lo puedes hacer semanal, lo puedes hacer anual. Me compartieron ciertas fotos, varias chicas y me pareció súper práctico. Yo soy más de papel, de hecho les mostré el mío, pero me pareció súper práctico que también tienen esa herramienta, que aquellas personas que somos bastante tecnológicas se nos hace un poquito más fácil llegar a eso. Pero bueno, el que quiera recortar, que recorte y pega. También es muy bien importante que esas metas sean alcanzables. Una de las metas que puso una de las chicas, imagínate, era tener un millón de dólares para el 2024. A mí me pareció algo un poquito exagerado, un poco realista. Estuvimos conversando un rato en eso y ella como que aterrizó. Entonces es importante que las metas, además de ser claras, sean alcanzables. Definitivamente. Y algo que mencionas, no obsesionarnos. Muchas veces buscamos la perfección. Queremos que las cosas salgan de inmediato y salgan perfectas. Y la realidad es que para lograr más consistencia debemos dejar a un lado la perfección y pensar qué es suficientemente bueno para lo que estoy haciendo. No al grado de solo hacer las cosas a medias, claro que no, sino al grado de poder entender que la perfección nos paraliza, nos limita y sin embargo tener claro qué es lo suficientemente bueno que necesitamos para cumplir nuestra meta. Pues eso es echarle ganas. Incluso hay algo muy sencillo que he estado utilizando al inicio de este año, igual que tú, para lograr mis metas, que es llevar un calendario con una marca de X en la meta que me propongo hacer. Si voy a hacer ejercicio o voy a hacer algún tipo de actividad, pues está marcada en el calendario y una X significa que si lo hice y si no hay una marca en ese calendario, pues entonces me motivo a mí mismo, encuentro el tiempo y lo realizo. Porque no queremos perfección, queremos consistencia. ¿Y qué haces Víctor cuando tú logras la meta? Una de las cosas que yo quería regalar hoy es que debemos felicitarnos, debemos ser nuestras propias cheerleaders en cada paso, cada pequeño paso que hagamos este año de logro, hay que festejarlo. Hoy mismo estuve conversando con otra chica porque uno de los regalos que me quiero hacer con mi hija es que vayamos a un spa. Entonces el día de hoy me dediqué a buscar los precios, a ver en qué lugar, si ella va a venir o si yo voy a ir. Entonces eso para mí es una cosa que estoy esperando con mucha alegría. Cuando cumpla unas metas que tengo, la recompensa va a ser ir a un spa con mi hija. ¿Qué haces cuando tú logras una meta? Efectivamente, compensarte, darte una recompensa, pagarte a ti mismo, son ideas básicas que funcionan. Y también vamos a evitar compararnos con los demás. Algunas veces queremos avanzar, vamos bien en nuestras metas, pero nos damos cuenta que alguien que es nuestro vecino o conocido está haciendo algo similar y va mucho más adelante que nosotros. Y entonces pensamos que nosotros somos un fracaso, que nunca vamos a llegar, que todas esas cosas que se nos vienen a la mente. No, hay que respirar profundo, mantener nuestra mente centrada en el momento presente y entender que no necesitamos compararnos con los demás. Hay que ser pacientes en el proceso, hay que avanzar, hay que hacer las cosas y darle esa recompensa al espíritu. Una vez que se logra algún avance para que podamos continuar con la motivación y con la consistencia. Recuerda que estás escuchando Ser Consistente con Tus Metas por Equipo, Radio Pasión US, la Global Coaching Federation con el respaldo incondicional de la Cámara Internacional de Conferencista, Abriendo Puertas con Nelly, un programa que se transmite todos los sábados y estamos súper contentos de tenerte aquí con nosotros. Uno de los puntos importantes es que si nosotros establecimos una meta y no la cumplimos, no castigarnos, porque realmente es tan sencillo para nosotros el maltrato. Una de las cosas que me ha sucedido mucho es que yo era muy perfeccionista y cuando no hacía las cosas como yo quería o no tenía el resultado, entonces me autocastigaba y me enfocaba más que todo en lo que estaba mal hecho y no en lo que estaba bien hecho hasta el momento. Entonces, es algo importante, además de ser consistente, también cuando algo no se cumple, no autoflagelarnos. ¿Tú habías hecho algo de eso en tu vida? Sí, todo el tiempo. Y vaya que algunas veces ni siquiera necesitaba fallar. Mi mente trataba de sabotearme por adelantado. Y entonces creo que el punto que mencionas es vital. Hay que respirar profundo, hay que entender que algunas veces tenemos pensamientos, ideas, situaciones que nos saltan a la mente, pero no hay que alarmarnos, hay que aceptarlo por lo que son solamente pensamientos, entender que debemos ser compasivos con nosotros mismos, dejar esos pensamientos ir y volver a la práctica. La práctica con regularidad es lo que forja al maestro. Así que no hay que desanimarse cuando algunas veces fallamos una semana y no hicimos parte de las tareas que necesitamos hacer para avanzar en la meta, pues entonces respiramos profundo, nos sacudimos el polvo y le metemos ganas esa semana para avanzar, para darle más práctica a lo que queremos lograr, disfrutar el proceso tanto como el llegar a la meta, porque no podemos estar diciendo, ah, sí, hasta que ya logre mi meta voy a sentirme feliz. Claro que no, durante el proceso de conseguir esa meta podemos ser felices y entendemos que estamos haciendo esto por un bien mayor, por algo que nos va a beneficiar tal vez a mediano o a largo plazo y que cada pequeño esfuerzo es un acumulativo que nos va a dar los resultados que estamos buscando. Cuando sentimos bienestar en el proceso, eso nos ayuda a continuar y sobre todo tener salud, porque imagínate como tú mismo estás diciendo, lo logré, por entonces me la paso enferma, me duele aquí, me duele allá, estoy de mal humor, todo el mundo tiene la culpa, ¿por qué? Porque estoy concentrado solamente en la meta, en la meta, en cumplirla y no me ocupo del ser más importante en ese grupo o en todo lo que se está viviendo que soy yo misma. Entonces hay que disfrutar el proceso como nos regaló Víctor, Es absolutamente importante tener un balance, un equilibrio entre lo que vamos a lograr, cómo lo vamos a lograr y disfrutar el momento que estamos viviendo. Entonces estamos nosotros listas para un año consistente y lleno de éxitos. Te dejo esa pregunta allí, quisiera que me contestaras en los comentarios, te felicito por tu constancia y sobre todo te felicito porque te estás aprendiendo a amar. Qué difícil es amarse a uno mismo porque estamos acostumbrados a otras cosas y el hecho de que seas el ser más importante de tu lista. Yo te comento algo Víctor, este año 2023, yo toda la vida, desde que me acuerdo, desde que yo tenía 13 años, yo he vivido para ayudar, de hecho de 13 años comencé a trabajar y yo le contaba a mi papá que yo quería empezar a trabajar en cualquier cosa, yo quería trabajar cualquier cosa que me permitiera ayudarlo a que él no trabajara más. Yo recuerdo tanto, tanto, mi primer salario en una tienda de deportes y entregarle el sobrecito de pago a mi papá porque yo quería que él no trabajara más. Y tú sabes lo que me dijo mi papá y me dijo, hija, yo me siento tan orgulloso de que, y me emociona tanto que tú hagas eso porque se sabe la calidad humana de mujer que vas a ser cuando seas mayor. Y yo quiero que ese dinero que tú me estás entregando hoy lo empieces a guardar porque yo quiero que tú te compres tu carro. Entonces yo te voy a acompañar en ese proceso. Entonces es tan bonito que tú recibas eso, pero no dejes de pensar en ti. Desde esa edad, desde ese momento yo me eché muchas cargas encima por mi personalidad, entonces la gente, tú sabes, no, Nelida es así, vamos a cargarla. Nelida es así, vamos a cargarla. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas entregas, pero es muy lindo dar desde el corazón y recibir de la persona que tú más amas ese regalo tan bonito que nunca se me va a olvidar. Sí, qué bonita anécdota comentas. De verdad que ese es el tipo de situaciones que nos hacen darnos cuenta que trabajar y dedicar nuestro tiempo, nuestra interesa, nuestra constancia al logro de las metas, no solo nos beneficia directamente a nosotros mismos, sino que también impacta de manera positiva a los seres queridos, a las personas que están a nuestro alrededor. Y eso es lo que estamos buscando porque eso es parte de lo que le da significado a la vida. Cuando tenemos un por qué luchar y estamos cada día dedicados a lograr esas metas, sabemos que vamos a obtener un beneficio, pero también las personas que amamos, las personas que están a nuestro alrededor. Así que gracias por compartir esa anécdota, me encantó. Y hay que recordar a quienes nos están escuchando que la constancia es aquello que nos lleva al logro de las metas y esas metas son las que benefician directamente a nuestra persona y a los seres queridos que amamos. Entonces, adelante con ello. Hay que buscar la constancia. Seguir adelante, ser constante. Ese es nuestro tema del día de hoy en Abriendo Puertas. Esperamos tus comentarios y que sobre todo compartas para que a final de año veamos. Empezamos con Nélida estableciendo metas y ya logramos alcanzarlas en felicidad. Te recuerdo suscribirte a nuestro canal y nos vemos en nuestra próxima entrega. Gracias. 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 Gracias.